Como cada semana, hoy te traigo las noticias más interesantes sobre el mundo de las redes sociales y el marketing digital. Y esta semana te hablaré sobre actualizaciones de Instagram, YouTube y Twitter, así como el nuevo Hub de Meta en España y la nueva plataforma musical de TikTok. También te traigo noticias sobre Pinterest y sobre la realidad actual de la radio digital, que es mejor de lo que esperas. ¿Quieres saberlo todo? Pues quédate conmigo hasta el final. Y no olvides compartir el vídeo si te mola el contenido, al igual que suscribirte, activar las notificaciones y un buen like que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV. ¡Vamoooosss! Pues bien, estas son las noticias de esta semana. Las transcripciones de vídeos llegan a la app de YouTube para Android Una de las características más envidiables de la versión web de YouTube son las transcripciones de los vídeos y ahora se están implementando la versión de la aplicación para Android. A diferencia de los subtítulos que van apareciendo en el vídeo conforme éste se reproduce, las transcripciones presentan las frases completas junto al minuto exacto en el que éstas se pronuncian. Y de ese modo, no es necesario reproducir una parte de un vídeo para revisar qué es lo que se ha dicho, sino que se puede revisar las transcripciones para ir a un momento exacto de dicho vídeo. Rusia corta lazos con Meta definitivamente y cierra Instagram y aísla a más de 80 millones de usuarios. Rusia ha cumplido con su promesa de bloquear Instagram en todo su territorio. El organismo regulador de medios del país, Roskomatzor, había anunciado la medida en respuesta a la decisión de Facebook de permitir en algunos países mensajes en apoyo a la violencia contra Rusia y sus soldados en el marco de la invasión a Ucrania. La entrada en vigor de la medida ha sido confirmada este lunes por el Servicio de Monitorización de Internet Global Check, que señala que la plataforma de redes sociales es inaccesible para la gran mayoría de la población del país. Por su parte, el jefe de Instagram, Adam Moseri, dijo que el bloqueo en Rusia afectará a 80 millones de personas. Instagram añade moderadores a los directos A raíz del crecimiento exponencial de tweets de los últimos años, otras muchas redes sociales se han dado cuenta del tirón que tienen las emisiones en vivo. Y, en consecuencia, no solo han añadido esa función a sus servicios, sino que además es en la que han centrado buena parte de sus esfuerzos en lo referido a dotarla de nuevas funciones y a mejorar las ya existentes. Aunque a este respecto, Instagram no sea de las plataformas más populares entre los usuarios, sí que cuenta con una importante ventaja con respecto a muchos de sus rivales, y es que es nativa para los smartphones. Y ahora, los creadores que hagan directos a través de Insta, ya podrán asignar un moderador a los mismos, unos moderadores que velen por el contenido del chat de dichas emisiones. Algo que ya esperábamos de hace tiempo. Los NFTs llegarán pronto a Instagram Mark Zuckerberg ha confirmado lo que ya era un secreto a voces desde hace tiempo. El directivo aprovechó su intervención en la South by Southwest para anunciar que la compañía tiene planes de abrazar los NFTs en Instagram a corto plazo. No obstante, Zuckerberg no arrojó demasiados detalles durante su declaración. Eso sí, sabemos que la integración de tokens no fungibles se encuentra en desarrollo. Aunque, de momento, el equipo de Instagram está centrado en resolver algunos problemas técnicos que se están encontrando en el camino. Twitter da marcha atrás y elimina la pestaña tweets más recientes Nuevamente, podremos volver a elegir el timeline cronológico en Twitter, ya que la compañía ha decidido dar marcha atrás a los cambios que publicó hace apenas unos días, con los que planeaba dar un giro de tuerca a la manera en la que vemos publicaciones que acabó por no gustar demasiado al público general. La actualización anterior segmentaba el inicio en dos partes. Con la primera, veíamos los tweets en un orden decidido por el algoritmo de la aplicación, mientras que en la segunda pestaña podíamos acceder a los tweets más recientes, lo que nos permitía ver el contenido en orden cronológico. No obstante, a diferencia de la propuesta anterior a dicha actualización, la pestaña seleccionada siempre se reiniciaba al salir de la app y cuando entrabas otra vez, cosa que se ha eliminado. Y es que eso no molaba mucho, la verdad. Twitter reabre sus oficinas y pone en marcha Twitter Shops En Twitter Shops, los comerciantes pueden elegir una colección de hasta 50 productos para mostrar a los compradores de la red social. Se trata de una función en pruebas, pero de uso gratuito, que según la empresa, brinda a las personas la oportunidad de ver productos de los perfiles de sus marcas favoritas. Por lo que cuando habla y descubre productos en la línea de tiempo, ahora también puede buscarlos en Twitter. Por otro lado, para Twitter, la era del teletrabajo se ha acabado, ya que acaban de volver a sus oficinas. Aunque sí parece que el trabajo en remoto para ciertos empleados sigue siendo una opción. Meta abrirá un hub del metaverso en Madrid Facebook ha elegido Madrid para instalar un centro especializado en tecnologías del metaverso, un universo paralelo a la vida real que promete llevar la experiencia virtual a una fase completamente inmersiva. Según un comunicado, el grupo también prevé abrir un centro de datos en Talavera de la Reina, así como la instalación de un cable submarino transatlántico para mejorar la conectividad. Sumando los tres proyectos, la empresa prevé contratar un total de 2.000 trabajadores en los próximos cinco años en España. Gran noticia. Pinterest permitirá completar una compra sin salir de la app Pinterest da un nuevo paso en su empeño por convertirse en una auténtica plataforma de e-commerce. La empresa ya había anunciado en su encuentro anual que cada vez más usuarios demandaban poder hacer compras directamente sin salir de la app de Pinterest. Y la empresa está ahora poniendo a prueba ese proceso después de que en los últimos meses haya ido ampliando y perfeccionando sus herramientas de compra. Por el momento, esta función está en fase beta y solamente es accesible para algunos vendedores asociados a Shopify en Estados Unidos. TikTok lanza SoundOn, su propia plataforma de distribución musical. Si una canción se vuelve viral en TikTok, al poco tiempo aparece en el TO de las más populares de las listas Billboard. Y ahora, para consolidar su posición en la industria musical, la red china ha lanzado SoundOn, su propia plataforma de marketing y distribución musical. En ella, los artistas podrán subir su propia música y compartirla directamente luego en TikTok. SoundOn también permitirá a sus músicos usuarios vincularse a Reso, el servicio de música en streaming, propiedad de ByteDance, así como con Apple Music, Spotify, Pandora o Deezer. La radio online triplica a sus oyentes en la última década gracias al crecimiento de los podcasts. El grupo Densu ha publicado un informe llamado La Evolución de la radio, el momento de audio, donde explica que a pesar de que el consumo tradicional de radio ha disminuido en un 11,6% durante la última década, el medio ha sido capaz de reinventarse y mantenerse gracias a los oyentes online. Y es que el consumo de podcast ha crecido en un 212,6% en ese mismo periodo de tiempo, y hoy, más de 22 millones de personas escuchan la radio de forma habitual, lo que otorga al medio una penetración del 54,6% en España. Se dedican 92,1 minutos diarios en promedio a escuchar radio, que es solo 18 minutos menos que hace 10 años. No obstante, el consumo semanal aumentó en un 13%, y todo eso gracias a los podcasts. Y bien, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario y recomendar el vídeo si te ha gustado. Y si te mola este contenido, suscríbete, dale a la campanita y un buen like. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo.